Nuestro presidente y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, junto con los gobernadores de Arauca, Caquetá, Cundinamarca, el secretario general del Atlántico y nuestro director ejecutivo Didier Tavera, concertaron con los ponentes y coordinadores ponentes del proyecto de ley del presupuesto de regalías, las proposiciones de las regiones para este proyecto, con el propósito de favorecer la descentralización a través de mecanismos que fortalecen las finanzas territoriales. En el marco de la Cumbre Latinoamericana de Gobernadores 2022, nuestro director ejecutivo Didier Tavera y los gobernadores Orlando Benítez y Luis Carlos Velásquez compartieron con sus homólogos de 12 países de la región y el presidente Alberto Fernández. Durante la cumbre, los mandatarios trazaron líneas estratégicas para intercambiar experiencias, tramitar posibles acuerdos comerciales y generar proyectos de cooperación entre las entidades participantes. Nuestro presidente y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, participó en la Audiencia Pública Modelo de Regiones Autonómicas, donde destacó la articulación de múltiples actores en Colombia con mayores niveles de autonomía territorial en aras de un real desarrollo y nuevas formas de autogobierno regional. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y nuestra subdirectora de Acuerdos y Convenios, Michel Figueroa Pachón, participaron en el debate de control político sobre descentralización y autonomía territorial. Durante este espacio, el gobernador Gaviria invitó a los asistentes a trabajar por la vida desde las regiones y recalcó el compromiso de la Gobernación y la Federación Nacional de Departamentos con la descentralización, mediante un riguroso trabajo que protagoniza las agendas de los gobiernos subnacionales y que fue el tema principal durante la última cumbre de gobernadores en el Caquetá.